Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Disfrutamos esta semana de lindas manualidades. Ya saben que tenemos un tutorial diferente todos los días para que usted, en la comodidad de su hogar, pues aprenda, aprenda a ser productiva, aprenda a empoderarse del dinero, por supuesto, porque es que cuando hacemos manualidades, pues somos mujeres empoderadas de nuestro bolsillo. Eso es lo que nosotros queremos con los talleres que estamos haciendo, tanto en televisión como presencial. Así es que hoy tenemos un lindo proyecto que Raquel Vargas nos enseñará muy fácil, muy rápido. Ustedes saben que si aprendieron a tejer bien y si no aprendieron a tejer, nosotros les vamos a enseñar muy fácil. Así es que démosle la bienvenida a Raquel. Muy buen día. Muy buenos días, mi querido Mayra. Buenos días para todos. Una feliz semana y bienvenidos una vez más a nuestros tutoriales aquí en Hecho con Estilo. ¿Qué vamos a hacer hoy, Raquel? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un proyecto súper lindo. Ya lo vieron en los avances. Se trata de estos pulsos que lucen súper bonito. Los vamos a hacer en trapillo. Es un proyecto genial porque ustedes van a gastar entre 30 y 60 gramos de trapillo. Tan solo eso. Eso quiere decir que aquellos proyectos grandes que de pronto nos dejan resticos de trapillo, pues podemos reutilizarlos y llevarlos a tener accesorios súper, súper lindos. Bueno, esos pulsos están preciosos, Raquel. Súper frescos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Súper agradable, súper, o sea, se siente muy chévere. A mí me encantan y lo hemos hecho para las personas que pronto no le gustan los brillos ni nada de eso. Pero yo me lo quiero hacer y le voy a colocar unas perlitas, como yo le dije a Raquel. Le voy a colocar algo de brillito para que sean muchísimas. Eso sí depende de la personalidad. Claro que sí, claro que sí. Porque yo no me imagino a Raquel con brillitos. Bueno, también de vez en cuando. Bueno, ¿y qué vamos a necesitar para este proyecto? Bueno, como les contaba, es un proyecto súper sencillo. Vamos a necesitar entre 30 y 60 gramos de trapillo. Del color que necesitemos, ¿no? Exactamente. También vamos a utilizar una aguja de 10 milímetros. Vamos a utilizar hilo. También vamos a utilizar una aguja de mano y tijeras. Hoy vamos a hacer los pinitos también con aguja e hilo, ¿no? Ya que son materiales muy sencillos. Claro que sí, claro que sí. Es un proyecto súper sencillo. Sé que está a la mano de casi todos aquellos que hemos utilizado en algún momento trapillo. Y es un proyecto donde vamos a utilizar apenas dos puntadas. Vamos a manejar el punto deslizado y la cadeneta únicamente. Ajá, no, me encanta. Este proyecto está genial y como yo lo digo, si ustedes saben tejer bien y si no, pues pueden empezar con nosotros. Que Raquel tiene una facilidad para enseñarnos a tejer estos proyectos muy fácil. ¿Cómo empezamos? Bueno, perfecto. Vamos a iniciar con de 20 a 24 cadenetas dependiendo del grosor de trapillo que utilicemos y del número de aguja que estemos manejando. Vamos a recordar, para iniciar generalmente las cadenetas, vamos a hacer un nudo deslizado. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro nudo deslizado? Tomamos nuestra hebrita más corta, mandamos nuestra hebrita más larga, que nos queda una especie de O. Y dentro de la O pasamos nuestros deditos o la aguja y jalamos. Ahí ya tenemos nuestro nudo deslizado. Le decimos así porque, miren, fácilmente lo saltamos, fácilmente lo volvemos a ampliar. Allí vamos a introducir nuestra agujita y vamos a empezar a levantar las 22 o 24 cadenetas, o 20, bueno, como se sientan más cómodos. Recordemos la cadeneta, vamos siempre de afuera hacia adentro, hacemos una lazada, sacamos esa lazada y ya obtenemos nuestra cadeneta. Muy fácil aprender a tejer. Exactamente. Y estas puntadas básicas, con eso usted puede hacer chal, puede hacer bolsos, puede hacer los accesorios. Mire que aquí nosotros hemos hecho accesorios, aretes, pulseras, hemos hecho de todo, cinturones, apliques para los vestidos. Hemos hecho de todo, ¿no, Raquel? Exactamente, claro que sí, y los detalles siempre quedan súper lindos, vamos a tener en cuenta, obviamente, ser muy prolijos. Bueno, aquí yo lo hice de 22 cadenetas, ustedes lo van a hacer del ancho que quieran. Les voy a mostrar otro arito que traje para que ustedes vean. Aquí se ve pequeñito nuestro aro. Se los muestro, ¿por qué? Porque a veces tenemos miedo y decimos, no, es que nos va a quedar muy pequeñito, no nos va a caber la mano. Bueno, la verdad, lo bueno del trapillo es que cede, entonces ustedes perfectamente lo van a ubicar, así como tengo las mías, no se les va a ir tan atrás como pasaba con los pulsos de antes, con las pulseras de materiales sólidos, macizos, y se le va a ver súper lindo. Entonces, si les queda un aro delgadito, pequeñito, pues no teman, porque igual por ahí les va a pasar. O sea, no necesitamos colocarle resorte a estos pulsos. No, nada, nada, absolutamente nada, solo utilizamos el trapillo. Vamos a cerrar con un punto deslizado y a partir de aquí nuestra primera fila es la única que va a ser diferente porque vamos a trabajar todo con puntos deslizados. Pero ustedes ven aquí nuestras cadeneticas que se forman, vamos a utilizar, le damos vuelta y vemos que se hace una especie de carretera o de vía por la parte posterior, ¿cierto? Entonces, en nuestra primera fila de puntos deslizados vamos a tomar esta parte de atrás de cada uno de nuestros puntos o de cada una de nuestras cadenetas iniciales y por allí vamos a hacer nuestro punto deslizado. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos tejiendo igual se nos van a ver las cadenetas completas. Entonces, aquí les muestro nuevamente, tomamos, pasamos nuestra agujita, hacemos la lazada y la pasamos de una vez por los dos. Así se hace el punto deslizado. Nuevamente. Y vamos a irlo trabajando así por toda nuestra vuelta. Muy bien. Está apareciendo en pantalla nuestro teléfono de WhatsApp por si usted se quiere comunicar y mandar los mensajes bonitos. Mira, el sábado estuvimos en un taller, Raquel y las señoras me preguntaban, ¿cuándo hacemos tejido? ¿Cuándo hacemos algo tejido que les encanta y les apasiona el tejido? Pues sí, ya muy pronto haremos un taller también de tejido para las personas que les encanta este arte. Claro que sí. Próximamente les estaremos mostrando los proyectos que tendremos disponibles contigo para hacer los talleres en la Academia de Omaira. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a ir continuando. Esto es un proyecto que requiere un poquito de paciencia si apenas están iniciando, pero es ideal también si están iniciando. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poner en práctica esas puntadas que estamos aprendiendo. Entonces, vamos afianzando conocimientos y de paso vamos a tener al final un proyecto súper lindo que podremos utilizar, porque muchas veces cuando hacemos pruebas de puntadas, esos pedacitos se nos quedan por ahí perdidos. En este caso, podemos aprovecharlo y lucir ese proyecto de puntadas iniciales. Ya aquí terminamos nuestra primera vuelta. De hecho, más adelante les voy a realizar también aquí en el programa un tutorial de accesorios de collares con esta puntada para que la vayan repasando. Bueno, como les estaba mostrando, ya vamos a iniciar con nuestra segunda fila. Ya en este caso, no vamos a tomar, aquí vemos el revés, que se nos hacen esos nuditos lindos, y acá al derecho donde se ven las cadenetas. De la segunda vuelta en adelante vamos a trabajar tomando el loop posterior externo, que ya lo hemos manejado en otras ocasiones. ¿Eso qué quiere decir? Aquí vemos la cadenetica, tiene una parte posterior y una interior. Muy bien. Vamos a saludar a María Teresa Domínguez, que está en Bogotá, y nos pregunta, hola, señora Mayra, felicitar a Raquel por ese trabajo tan lindo. Este sábado tienen tutorial, claro que sí, María Teresa, este sábado tenemos un tutorial del vestido mágico, que ya, ahorita que volvamos de comerciales, le cuento de qué se trata. Vamos a un corte de comerciales y volvemos. Bien, regresamos a Hecho con Estilo y mi amiga Raquel y ya. Seguimos con nuestro proceso. Claro que sí. Bueno, entonces, como les estábamos contando antes del corte, a partir de la segunda vuelta vamos a tomar siempre nuestro loop o nuestra orejita externa de la cadeneta. Por ahí vamos a pasar nuestra aguja, aquí les voy a levantar para que lo vean más fácil. Vamos a hacer la lazada y nuevamente pasamos por los dos y así lo vamos a hacer por todo alrededor durante aproximadamente siete vueltas. Ustedes lo pueden hacer más o menos número de vueltas dependiendo del ancho que deseen la pulsera. Con siete vueltas les estará quedando entre cuatro y cinco centímetros de grosor, de ancha, nuestra pulserita. Por acá dice, buenos días, Dios los bendiga. Excelente tutorial. Saludos a la maestra de Manzanares, Chalán, Karen Robles. Vamos a mostrarles por acá un mensaje de voz. Ay, qué linda. No he tejido con trapillo, pero sí ya compré y lo tengo para ver qué hago. Pero me quisiera hacer unas pantuflas. Me parece muy bonito el tejido. Claro que tengo un poco discapacitadas las manos, pero voy a ver cómo lo hago. Me encanta. La felicito, señora Omaira. Ay, qué linda. Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos mujeres que no se dejen vencer por el dolor de las manos, que no se dejen vencer por el dolor de las rodillas, que no se dejen vencer absolutamente por nada. Esas son mis mujeres. Exactamente, exactamente. Todo nuestro cariño para ti y para todas las personas que aman el tejido y que de pronto tienen sus manitas afectadas. Recuerden que podemos probar con diferentes materiales, con diferente tensión, para que igual puedan retomar las diferentes técnicas como terapia y disfrutar también de su pasión. Por acá dice, buenos días, mil bendiciones. Me encanta tejer. Hermoso el proyecto. ¿En qué otro material se puede hacer? La manilla. Gracias, Isbelia de Florida Blanca. Bueno, Isbelia, lo puedes hacer en cotón también o, pues yo en este caso lo recomiendo en trapillo por el acabado que nos da. También podrían hacerla con varias hebras de algodón del más gruesito o incluso con hilo terlenca, pero del más más grueso, el que se utiliza para los accesorios de macrame gigantes. Entonces, podría funcionarles. Por costos y por acabados, me gusta mucho el trapillo, sobre todo el liquidado. Divino, sí. Dice, hoy desde Barranca Bermeja viendo el tutorial tan lindo. Me gusta tejer. Bendiciones a las dos. Nos animan a crear para nuestro bienestar. Ay, qué linda. Por acá también dice, hermoso proyecto. Bendiciones a todos desde Bogotá, Miriam Ramos. Por acá le mandaron un mensaje a don Humberto y don Humberto me lo reenvía. Dice, buenos días, soy Luisa de Manizales. Me encanta el programa. No me lo pierdo. Lo que más me gusta es el tejido. Felicitaciones a Raquel. Gracias. Señora Mayra, buenos días. Deseándole un lindo día a la tallerista y a usted. Llegó un poco tarde y no vi desde el comienzo con cuántas cadenetas inició la pulsera. Por favor, hacer un recuento. Ya ahorita le hacemos un recuento. Buenos días, Mayrita. Qué lindas manillas. Gracias por todos. Saluditos a todos y todos allá desde Ocaña, Edilma. Edilma y a mi amiga Luisa, les cuento que es más fácil que se comuniquen al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. 318-872-1060. Pues hoy me enviaron los mensajitos que le enviaron a don Humberto, pero ya él no está recibiendo mensajes. Bueno, y sobre la pregunta que nos hacían, efectivamente aquí nos hicieron el favor también de responder detrás de cámaras. Muy pilos todos. Bueno, efectivamente vamos a iniciar con 20 a 24 cadenetas. Podemos utilizar 20, 22, 24, como nos sintamos más cómodos. Nuevamente les recuerdo que va a variar dependiendo del grosor que quieran manejar del ancho, de la aguja que estemos utilizando y del trapillo. En este caso estoy utilizando un trapillo licrado que tiene más o menos 2.5 milímetros de ancho. Les voy a mostrar. Acá se ve delgadito, ¿cierto? Pero es que nosotros el trapillo viene más o menos así de ancho. ¿Listo? Solo que al tejerlo pues se nos va haciendo como una especie de cordoncito, sobre todo el licrado. Bueno, y la invitación especial es para que ustedes también visiten las redes sociales de nuestro canal TRO. De verdad que a mí me impactó la nota que le hicieron a mi amigo Camacho, a mi compañero. Tiene muchísimas reproducciones, esperamos que tenga muchísimas más. Y yo decía que así como la historia de Camacho aquí, no más en el estudio tengo tres padres solteros acá. Entonces realmente a veces nosotras las mujeres sí somos dignas de muchas cosas, pero también hay hombres así como Camacho, hombres solteros que les ha tocado ser padre y madre al mismo tiempo. Las redes sociales del canal TRO están a su disposición. Así es que esperamos que ustedes también vayan y miren toda la programación que tienen para que ustedes la disfruten. Disfruten. ¿Cómo lo encuentran en el Facebook? Canal TRO. También en nuestra plataforma en YouTube, Canal TRO. Es el mismo nombre para todos. Súper, súper. Muchachos, ¿ustedes creyeron que yo me había olvidado el día del padre? ¿Ustedes creyeron eso? O sea, dijeron, doña Mayra pasó el viernes, no nos hizo nada, el lunes tampoco. Pues mañana les voy a celebrar el día del padre, mañana. ¿Adivinen quién viene mañana? Doña Irma estará mañana haciéndoles un delicioso ponqué para celebrar el día del padre. ¡Qué delicia! Súper. Bueno, como les estaba contando, vamos a hacer entre 5 y 7 vueltas de nuestro pulso. En este caso hicimos 7. Vamos a revisar nuevamente para que ustedes cuando tengan su proyecto allí puedan identificarlo. Cada una de estas vueltas te va a significar una fila. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, acá se puede dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí ya hemos terminado hasta esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra aguja, vamos a pasar nuestro hilo desde atrás. Hacia adelante. Espérame ahí porque quiero ver ese paso más despacito. Entonces les estábamos comentando, en esta partecita vamos a mirar, vamos a traer nuestra hebra desde atrás. Y vamos a, como pueden ver, se nos ve como si fuera la cadenética normal. Esta es una forma de hacer los acabados que nos quede prácticamente invisible. Bueno, pero yo pienso que ustedes nos van a enseñar a hacer la forma de esta cadeneta después de que vengamos de este corte de comerciales. Claro que sí. Muy bien, regresamos a Hecho con Estilo y ya estamos terminando esta linda pulsera. Pero Raquel nos tiene una invitación. Claro que sí, yo voy a aprovechar para invitarlos. Recordemos que hace varias semanas les contaba aquello en lo que estamos trabajando con Marcela de María Elena Handmade. Estamos creando una instalación de Gotitas por Santurbán, lo que decía nuestra querida Omaira en la invitación al programa del día de hoy. Hoy queremos generar conciencia a partir del tejido, a partir de las artes manuales para preservar lo nuestro, para preservar el agua. Este sábado 22 de junio a las 10 de la mañana vamos a hacer una pequeña inauguración en el Museo de Arte Moderno. Así que todos están cordialmente invitados este sábado 22 a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Moderno para que nos acompañen, para que conozcamos un poquito más todo lo que concierne al páramo de Santurbán y sean parte también de nuestra instalación, aprovechando también para agradecer a todas las personas que desde diferentes partes del país y del mundo tejieron Gotitas por Santurbán. Ese día vamos a ver ya el trabajo terminado y la obra instalada. Bueno, muchísimas gracias de verdad y a ti Omaira y a todos los que han estado pendientes de cada proceso. Bueno, yo sí no puedo ir este sábado porque tengo taller, pero las personas que no van a ir al taller y los señores pues pueden ir también a disfrutar de esta instalación. Claro que sí, muchas gracias Omaira. Aquellos que vayan en la mañana recuerden que en la tarde pueden asistir al taller de mi querida Omaira y los que están programados en la mañana que no se pierdan el taller, primero el taller. Claro, no, es que ¿dónde le pueden brindar un vestido, Raquel? Los vestidos tienen grandes sumas de dinero cuando vamos a una fiesta, entonces por eso es importante que las señoras asistan al taller porque la vamos a pasar deliciosa. Don Humberto, ¿no trajo imágenes del taller pasado? ¿Del sábado? La pasamos deliciosa, compartimos un cafecito, no, las señoras enamoradas cada vez de las artes manuales, pasamos, hemos pasado unas tardes deliciosas que jamás se volverán a repetir, ¿no? Entonces, el hecho de ir a hacer un taller es a disfrutar lo que hacemos. Total, total, a seguir de la rutina, aparte aprender herramientas que nos pueden ser útiles económicamente también. Ahora sí vamos con la terminación de nuestra manilla. Claro que sí. Nuestro pulso. Vamos ya a terminar los últimos detallitos de nuestro pulso. Como les he mostrado, bueno, aquí vemos y lo hemos tejido y decimos, bueno, pero es que se difiere un poquito. Vamos a ocultar nuestras hebras, ya vimos, ya cortamos, ahora vamos a ocultar muy bien nuestras hebras, las restantes, ahorita vamos a hacer el corte y la costura. Vamos a verificar que estas hebritas restantes nos queden hacia adelante. Generalmente cuando trabajamos el trapillo las vamos a pasar para atrás, pero resulta que el derecho de nuestro proyecto del día de hoy es el revés del mismo. Ah, ¿sí? Ajá, así es. Así es. Qué chévere. Recordemos por este lado que es el derecho que hemos trabajado, vamos a dejar nuestras hebritas restantes, ahorita las vamos a coser y vamos a darle simplemente vuelta a nuestro proyecto. Vamos a tensionar, tensionar, si de pronto se nos llega a salir la hebrita, la pasamos para la parte de abajo. Exacto, y allí la vamos a coser. A ver, siempre les recomiendo cuando trabajamos con trapillo hacer acabados con agujita y hilo precisamente para eso, para que cuando luzcamos nuestros pulsos en ningún momento se nos vaya a salir una hebrita para que nos quede muy prolijo el proyecto. Entonces vamos a jalar y como podemos ver ya tenemos listo nuestro pulso. ¿Y cómo le vamos a dar el terminado con la agujita? Ajá, exacto, ya les voy a mostrar. Entonces así nos va a quedar. Ahora nosotros volvemos a la parte delantera que sería nuestro revés del proyecto final, aunque fue el derecho del proyecto durante todo el tejido. Y con ayuda de nuestra aguja de hilo, pues yo siempre me ayudo del dedal porque el trapillo recordemos que es un poquito grueso. Duro, sí. Vamos a tomar, como podemos ver tenemos las venitas o las carreteritas que se nos forman con cada vuelta. Vamos a tomar nuestro trapillo y vamos a pasar siempre en un tono que esté a juego con el trapillo que estamos manejando, ¿cierto? Para que nos quede más prolijo el proyecto, para que no se nos vean acabados feitos y demás. Entonces vamos a colocarlo en medio de esas venitas. Vamos a ir cosiendo varias veces. Pero como la idea siempre es que nuestro proyecto se vea lindo al derecho y al revés, aquí podemos ver que se nos ve un poquitico esta hebrita. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pasamos entre las dos y vamos a unir estas dos. Voy a mostrar, bueno, a darles un mensaje también de voz que nos han mandado por acá. Bueno, ahí está desde todos los puntos cardinales de Colombia. Colombia, muchas gracias por sintronizarnos a todos. Y sí, se está viendo el canal, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bien, Raquelincha, muchísimas gracias por traernos este proyecto tan lindo. Gracias, mi querido Mayra. Yo me quedaré aquí terminando los detalles, pero ustedes ya saben cómo va a quedar el proyecto final. Simplemente le vamos a dar vueltica a nuestro arito y ya queda listo para usar. Vamos a esconder muy bien esas hebritas y a lucirlo. Muy bien. A todos ustedes, gracias. Siempre tenemos un tutorial diferente para que todos ustedes estén ahí pendientes en nuestro WhatsApp, 318-872-1060. Ahí van a ser las matrículas de todos los proyectos que van a ver en nuestra Academia de Mayra TV. Nosotros los dejamos, pero ustedes sigan con los vecinos. Nadie tiene vecinos más lindos que yo. Así es que los invitamos. Chao.